No necesito otro más, para que el rey ando, para acercarme a mi, para decir que no. El mundo nunca fue, para romper a mí. No lejos que no estás, el sol de mi sacud, no hay nada que decir. Que tú no tengo todo, que me ha preocupado, de todos modos. No puedo imaginar, que el día de mañana, me tiene que llegar, que quieras solo. No entiendes, porque no eres yo. 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 ¡Gracias! No puedo imaginar que el día de mañana nos tiene que llegar y queramos soltar No entiendes porque no eres yo No entiendes porque no eres yo No entiendes porque no eres yo No entiendes porque no eres ¡Gracias! No entiendes porque no eres yo 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 ¡Gracias!